Y sacan ese mediodía, la COP declaró un cuarto intermedio en las movilizaciones y una vigilia permanente hasta el 18 de octubre. Pese a esto, no se refirieron a la suspensión de los bloqueos. A partir de la decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo, darle un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre. Porque la lucha no termina. No termina la lucha. Y estamos más seguros hoy que nunca, después del 18 de octubre, las elecciones no van a querer hacer el traspaso de mando. No van a querer. Por eso que instruimos a nuestros movilizados para verdaderamente pacificar, porque nosotros somos los pacificadores, no ellos. Para evitar enfrentamientos, muertos, fallecidos y otros. Somos responsables. Pero agradecerles al mismo tiempo al pueblo urbiano, a los movilizados. Pero también nos declaramos en vigilia permanente hasta las elecciones. Vamos a hacer el seguimiento como control social, como soberano, de acuerdo a los derechos constitucionales, de hacer seguimiento a nivel nacional en las diferentes urnas el día 18 de octubre. ¿Qué gana el pueblo? Tiene que ganar el pueblo. El pueblo va a decidir quién va a ser su gobernante por los próximos cinco años.